Ustedes saben que los martes está con nosotros Diego Di Marco. Me encanta estar aquí. Bueno, ve que padre el fondo y tiene que ver con eso. Tú sabes que ya el 85% de lo que somos es la alimentación. Entonces, hoy hicimos una cápsula para las mamás. Es importante que en la regreso a clases busquen la alimentación perfecta y que haya una combinación de macronutrientes para que los niños tengan grasas, carbohidratos y por supuesto, puedan tener proteínas. Hoy hicimos un licuado específicamente para las mamás y los niños. Oye, qué rico. Hola amigos de Click2Fit, soy Paula Ortega, su Health Coach. En esta ocasión vamos a hacer un licuado que es un smoothie y además tiene un color que va a atraer la atención mucho de los niños. Voy a presentarles los ingredientes de nuestro licuado rosita. Una taza de fresa, una cucharada de extracto de vainilla, una cucharadita de stevia, una cucharada de nuez de macadamia, un vaso de leche vegetal. Vamos a iniciar nuestro licuado. Vamos primero a poner las fresas, la vainilla, la leche vegetal, en este caso es una leche de almendra con coco. Vamos a poner la stevia, mantequilla de macadamia. Ahora vamos a encender la licuadora. Ya está listo nuestro licuado, lo vamos a servir. De verdad que a los niños les fascina. Les recomiendo que lo hagan con fresas o lo hagan con zarzamoras y cambian los ingredientes siempre usando una nuez o alguna crema de manía, alguna crema de almendra, porque esto les va a dar un contenido proteico y también todas las propiedades de la leche de almendra y de las leches vegetales. Yo soy Paula Ortega y esto fue Click to Fit. Oye, qué rápido. Qué rápido. Es importante que los niños hagan ejercicio. Recuerda, 30 minutos diarios, de caminata, de trote. Por favor, muevan a los niños, quiten las cosas que los hacen ser sedentarios y la alimentación perfectos. ¿Tú qué le das a los niños, a tus hijos en la mañana? ¿Un smoothie o qué le das? Uy, no, es un desayuno muy amplio. Que no les doy yo porque estoy aquí informando a la nación. Claro, pero es una buena opción. Huevito. Claro, es una buena opción para tener los smoothies con las bebidas vegetales que vienen ahorita como en moda, ya sabes, las leches vegetales. Muchas gracias. De nada. Muchísimas gracias.